Hola a todos, yo soy Nubesito, y hoy día voy a estar con un video de pib, y voy a enseñar video, no se como soy de Xcode, pero bueno, como me toca a mi, voy ya. Como vieron, mi nombre es Piggy, es así, escrito mal hecho, pero bueno, vamos a hacer el video ya. Play what George Piggy, what let's see, what what song, yo tengo a Mimi, tengo a la Mimi, a la Mimi me zona, a la Mimi me zona, ahí tengo cuatro cosas, cuatro trampas, porque tengo de las grandes, creo que estamos en, sí, estamos en playa, parece que me he olvidado ya, vale. Vamos a dejar, espero que hayan más lentes, unos lentes más oscuros, vamos, vamos con un clic y también tengo un amigo que va a aparecer en un video y a la la la, la la, la la, 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 la la, 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 la. Vamos a sacar lo que loco no tengo acá, y también tengo un amigo que va a aparecer un Claro, porque se supone que tengo que tener la oscuridad en mi pantalla y no tengo oscuridad. Eso es raro. Realmente es un bug, porque también me he pasado en el capítulo número 8. ¿Dónde están? Algunos meses se quedan acá. ¿Ves? Yo también tengo a Dino Piggy, pero me gusta más a este. Vamos a colocar otra trampa acá. Y como ven, estoy grabando con Movise. Vamos, que no le sale, que no le sale, que no le sale, que no le sale. ¿Dónde están? ¡Abre tu puerta! ¡Más! 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 con mi idea ahí están, ahí están sabía que había alguien acá tengo mucho la la no me gusta no me gusta hacerme la wow era la Coca-Cola la King Kardashian la King Carcola la King Carcola la King Carcola la King Carcola ahí está la King Carcola la King Carcola la King Carcola hay que no sé si es batería no, esperate se me van a ver un poco lleno por otro lado es porque se me van a meter la Coca-Cola estaba justamente ahí ah no te vi la King Carcola 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 se metió ahí y y y y ¡Ah! un agujero conduce a la cocina ya se paso por la cocina tomo una de mis trampas no, aqui no era era por alli arriba si era de alli arriba tomo la trampa de alli arriba creo si hacemela hacemela eso creo que era aqui abajo no? estoy haciendo cálculos matematicas hijos matematicas 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 vale me hizo me hizo el trolleo ese abrete porque tengo el rolojabers si es que al final me van a matar de todo no 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 lo tomes uy lo maté como? ¡Hacemela! Mejor le bajo un poco, ¿no? Mucho arruido Mucho, mucho arruido Mucho, mucho arruido A ver si... ¡Ya lo pillo! No, vale Pues adiós Ah, pues ya comisó un truco Que es contra campers Y también para campear un poco ¡Ah, estoy! A ver Bien Bien, ¿y vamos 8 minutos? ¿Para hacer primer video? Vamos muy largo Bueno, llegamos a los 10 minutos y listo Voy a ver una cosa Si esto es mi amigo No No ¡Comate por fin! Uff, yo casi llegué con los 10 minutos Me tengo que matar un poco más Voy a escribir por si esto está en un video No 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 ¿Por qué? ¿Cómo se me dice no? Bueno Terminamos el video Adiós chicos Adiós Adiós Adiós